Mi nombre es Francisco Cabrera, técnico de la Dirección de Vialidad de Provincia. Estamos en la obra Ruta 23, vinculante. La obra consiste en 56 cuadras de hormigón H30. A través de Vialidad nos reunimos con los vecinos y les explicamos cómo era la temática de trabajo. Quedamos muy contentos, entonces estamos a disposición de lo que se puede hacer.